y hoy en el canal la novedad narada pod de au babe vamos a ver qué tal pues nada hoy os traigo el narada pod el druga narada pod de au babe con unas cositas sorprendentes ya lo veréis vamos a ver qué contiene el interior aquí tenemos el druga narada que este es el black con plateado de todas formas por aquí os dejaré los colores que hay disponibles para que podáis verlos así que aquí tenemos el druga narada como duro de sacar ahí está bueno papelillos tarjeta de garantía manual de usuario y vamos a ver el interior de la caja aquí tenemos unas gomas que me imagino que serán para el cartucho que veremos posteriormente aquí tenemos una resistencia con aquí tenemos el cartucho con otra resistencia puesta en este caso es de 0,6 ovni os una corredita muy maja para llevarlo colgado y no encontramos por ningún lado el cable usb c pero es que aquí viene la sorpresa esta corredita que parece que es simplemente una correa si tiramos de aquí a ver si soy capaz sacamos nuestro cable usb c o sea dentro de la propia correa tenemos el cable se puede utilizar tan solo como como cable aquí lo tenemos un cable bastante pues bastante protegido por la correa trenzada que está bastante bien y también lo podemos usar para llevarlo colgado a donde queramos y siempre con carga vamos a ver más de cerca el dispositivo aquí está el dispositivo que es a lo que todos venís es bastante pequeñito no es muy grande de peso pues va bien al tratarse una batería de 1.100 miliamperios pues bueno tiene el peso justo y normal vale por fin tenemos aquí un cable de carga usb c y la lo bueno de este dispositivo es que se carga por completo en 25 minutos y si 25 minutos así que nada como podéis ver yo para quitar la tapa mételo por aquí empujo que es más fácil vale no sé si aquí lo podréis apreciar carga completa en 25 minutos a 2,4 amperios de carga así que ya veis entrada de aire drip tip 510 compatible con otros 510 que os gusten como ya sabéis me gusta comentaros esto siempre porque la personalización es muy importante así que nada os voy a enseñar el cartuchito la resist y vemos qué tal funciona esto aquí tenemos nuestro cartucho 2 mililitros de líquido ya sabéis la tp de aquí vemos la goma que nos limita el depósito seguro que hay alguna manera de sacarla así que no os preocupéis por eso por aquí rellenaremos con el líquido muy fácil de quitar la verdad en comparación con otros pues que hemos probado últimamente en el canal y aquí os presento una de las resistencias está en este caso es de 0,6 omniós las dos son tipo mes vale esta es de acero 316 y también tenemos esta de aquí que también es tipo mes pero está fabricada en cantal y su omniaje es de 0,5 omniós voy a montar el cartuchito y vamos a ver cómo funciona esta maquinita montado veis que queda bastante cupo tenemos una ventana de líquido bastante grande para comprobar siempre que tenemos buena cantidad y no se va a quemar nuestra resistencia y como es habitual cinco clics para encender y nos parpadea la luz así sabremos que está encendido y cada vez que pulsamos ahí está nada vamos a darle ahora unas caladitas y os cuento más cositas y aquí está el druga narada de aubein primera caladita no os lo he dicho antes pero se trata de un dispositivo que cuya potencia máxima es 25 vatios y no es regulable lo adapta automáticamente al tipo de resistencia que estéis utilizando de todas maneras la gente de aubein afirma que con una carga completa de batería tendréis para vapear 4,3 mililitros de líquido no está nada mal habría que verlo otra caladita de sabor va muy bien podría decir que mejor que otros pots de similares características la calada está bastante bien y las gomas que os he enseñado antes en el unboxing de la caja son para regular el aire el cartucho tiene unos agujeros a ver si os los puedo enseñar estos agujeritos de aquí para lo que sirven es para poner esas pequeñas gomitas y cerrarle la entrada de aire a nuestro gusto y así podréis vapear como más os guste más calada pulmón o más mtl vamos a volver a poner esto como bien os he dicho al principio aquí os dejo la variedad de colores que tenéis disponible ahora mismo y nada si os gustan este tipo de vídeos dejar un buen me gusta suscribiros al canal darle a la campanita para que os avise de mis futuros vídeos y nos vemos en el próximo